Muy bonita, voy a estar hablando con Mía y con Mateo. Nos vamos a ir a San Martín. ¿Te seguimos? ¿Y por qué tan bonita esta entrevista, chicos? Porque les cuento que Mateo tiene que operarse en Diciembre de la Vista. Él tiene miopía y estrabismo, tiene un parche en el ojo, por lo cual es muy cara la operación y sus papás no llegan a poder pagarla. Mía, una nena de 11 años, hermana, mirá, ahí los estoy viendo. Hola, Mía, hola, Mateo, ¿cómo están? Qué lindos, hola, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a Mejor de Mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, ahí estaba contando rápidamente por qué ustedes son mis invitados el día de hoy, pero quiero que lo cuenten ustedes. Mía, el hermoso gesto que estuviste con Mateo. ¿Nos querés contar qué fue lo que pasó cuando te enteraste que Mateo lo iban a operar y que no podías llegar con la plata? Bueno, cuando me enteré que tenía que operarse en miopía, entonces decidí donar mis ahorros para que pudieran hacer la operación. Qué lindo. Y vos, Mateo, cuando te enteraste que Mía, vos sos hermana de Jazz, Jazz es la compañera de Mateo, ¿es así? Sí. Y vos, Mateo, cuando te enteraste de este gesto que tuvo Mía, ¿qué hiciste? ¿Qué sentiste? Me puse feliz. Sí. Muy bonito. Y fuiste a su casa, la fuiste a saludar, ¿qué hiciste? Sí, la saludé. Sí. ¿Y qué tenés, Mateo, vos en los ojitos? Un problema. ¿Que te cuesta ver de un solo ojo nada más o de los dos? No. ¿Y siempre te costó ver o hace muy poquito tiempo? ¿Hace cuánto? Hace mucho. ¿Hace mucho que usás lentes y por ahí te tienen que poner un parche en el ojo? Sí. Y es incómodo, me imagino. Bueno, y para eso vos te tenés que operar en diciembre. ¿Sí? Sí. Y vos, Mía, ¿es la primera vez que haces este gesto tan hermoso para poder ayudar, en este caso, a Mateo, a que llegue su familia a poder juntar la plata para la operación? ¿O es algo que ya lo hacen mucho en tu casa? Porque habla mucho de los valores en tu casa y también en la educación, lo que has hecho, Mía. Sí, más o menos. ¿Te gusta? O sea, ¿ya habías donado alguna vez plata? En este caso, ¿tus ahorros? No. ¿No? ¿Es la primera vez? Pero plata no, pero sí juguetes. Juguetes, claro. Cuando llega el día del niño o algo, tu mamá te avisa y empezás a agarrar los juguetes y los llevas a algún lugar. Agarramos algunos que ya no usamos y que estén en buen estado y los donamos. Bien. Y Mía, ¿vos sabés que vos sos la más grande ahora en esta entrevista? ¿Cómo va la recaudación de la plata para que Mateo se pueda operar? No sé. ¿No sabés? Y en el colegio, ¿han hecho algo también para poder ayudarlo? ¿Los vecinos han juntado de alguna forma el dinero? En la escuela, si hemos hecho algo, pusieron una caja donde íbamos metiendo toda la plata que algunos grados dejan y después se la damos a la madre de Mateo. Qué bonito también que hagan eso en el colegio. ¿Y esos ahorros que vos tenías, ¿hacía mucho tiempo que venías ahorrando? Sí. ¿Y de dónde ibas juntando el dinero? ¿De algo de mamá o papá? ¿Te mandaban a comprar algo y te dejaban quedarte con el vuelto? ¿El ratoncito Pérez? ¿De dónde era tu plata? Del ratón Pérez, de lo que me encontraba por ahí. Muy bien. Bueno, me encanta, me encanta tenerlo. Quiero agradecer a tu hermano, a Adriel, es el nombre, ¿no es cierto? Que si quiere aparecer, así lo saludo porque lo quiero conocer porque fue el que hizo toda la movida para que los chicos estén acá porque 11 y 28 de la mañana ellos tendrán que estar en el colegio. Ah, pegaron faltazo. Pegaron faltazo a su mamá. La mamá de ahí, de Mía y de Mateo, les quiero agradecer para poder haber hecho esta gestión tan cortita de que los chicos no vayan al colegio. Ahí está. Ahí está el hermano. Hola, Adriel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por todo lo que... Ahí está. Ahí está la mamá de Mateo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Querés contarme rápidamente la situación de Mateo y qué es lo que necesitan? Mateo tiene biopía y estrabismo. Ahora el 6 de diciembre va el último control y la doctora ahí ya me da la fecha exacta de la cirugía. Bien. ¿Y cómo vas con la recaudación del dinero hasta ahora? Y ha habido mucha gente que nos ha estado donando. Esta mañana temprano recibimos más donaciones. Allá durante el día donaciones. La verdad que hemos recibido muchas donaciones. La gente nos está ayudando a estar. La gente es solidaria. Siempre decimos eso acá en el programa, que los mendocinos demuestran ante estas situaciones o distintas que tienen un corazón muy grande y en el caso de los chicos es indiscutible esto. ¿O no? Sí. Bueno, mirá. Ahí nosotros... Sí, ahora. Nosotros ahí en pantalla todo el tiempo estuvimos compartiendo el teléfono, que es el 263-4377010. ¿Este es tu celular o el celular del papá de Mateo? No, este es mi celular. Bueno, para que se pongan en contacto con vos de cualquier forma, como te puedan ayudar. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina. Bueno, ese es el celular de Agustina, mamá de Mateo, para que se pongan en contacto, para que puedan ayudar. Y quería destacar el ejemplo de Mía. Gracias, Adri, el hermano de Mía, por haber sacado a los chicos del colegio, por haber hecho todo este movimiento para poder contarle a los mendocinos lo lindo que son los chicos que tenemos acá en Mendoza. Agradecerle también a la mamá de Mía, a Mariana, que también con ella toda la tarde viendo cómo hacíamos para poder hablar con el tema del colegio. Así que, bueno, muchas gracias, Mía, por más mías como vos, más solidarias. Muchas gracias por tu ejemplo y a copiar un poquito más. Y, bueno, muchas gracias. Y, Mateo, espero que esa operación pueda salir y que puedan juntar toda la plata que necesitas para que puedas ver bien. ¿Te gustaría dar un mensaje a los mendocinos rápidamente, Mateo, para que te ayuden? Sí. Decirles algo, todo tuyo. El pánico escénico. Pánico escénico, nos ha pasado. Un poquito. Bueno, pero ya es un montón que has estado acá para la mamá. Sí, yo creo que sí. A los chicos. Bueno, muchas gracias. A los cuatro, les mando un beso grande y espero, Mateo, que salga su operación. Y gracias, Mía, gracias por tu corazón hermoso. Qué lindo. Chau, gracias. Chau, chau. Qué lindo. Qué momento cuando dijo la plata del ratón. Ay, sí, sí, sí. Claro que...